Soy Frank González, dueño del restaurante Jatechea Frank González en Madrid y hacemos una cocina mediterránea vasca. Conocí Cook It Home una tarde entre servicio y servicio mientras miraba el Instagram de nuestro restaurante y me pareció muy interesante poder trabajar con ellos. Yo recomendaría trabajar con Cook It Home porque me parece que es una plataforma en la cual nos permite salir de nuestra zona de confort, que son nuestros restaurantes y cocinas y sobre todo que nos permite hablar con otro tipo de gente, contrastar opiniones, sobre todo poder aprender lo que hacen ellos y un poco un feedback. Ellos dan, nosotros damos y sobre todo que repercuta en el cliente final, que vea que son restaurantes en los cuales hay algo, algo se cuece y algo pasa y que no estamos siempre estancados en esa zona de confort, en ese círculo. Yo creo que las Cook Experience son, como su nombre indica, son experiencias únicas en las cuales tú como cliente entras al juego. El juego quiere decir que rompemos los cánones de estipulados en todo restaurante, de primero o segundo postre, un plato a compartir, segundo postre, y al final te llevas la experiencia, como su nombre indica. Cuando vengáis a Jatechea sobre todo lo que queremos es que disfrutéis, que viváis una experiencia única y que sobre todo estéis en un restaurante que al final os sintéis como en casa, una comida rica, sana y que probéis un poco de nuestra cocina con toques vascos y mediterráneos y sobre todo que podáis flipar hablando mal. Hablando mal. Hablando mal. Hablando mal. Hablando mal. Hablando mal. Hablando mal.